Ya sé que tuviste la oportunidad, me enviaste unos videos al respecto de probarlos, pensé que te los ibas a comprar, pero no, así estuviste. Sí, no, y de verdad, Sergio, vamos a empezar, bueno, sin fanatismos y objetivos, porque claro, las gafas son impresionantes, pero no quiero ir a fanático, porque por supuesto tenemos que ser objetivos para también, digamos, dar una buena nota, ¿no? Bueno, realmente me gustó mucho utilizarlos el día de ayer, si es una inversión importante, son empezando casi a 3.500 dólares para comprarlos, solo están disponibles en Estados Unidos por los momentos, y la verdad, a comparación, porque hay que comparar con todo lo que está haciendo Facebook en este momento, incluso lo hemos hablado en otras notas, aquí sí tengo estos lentes, porque estos fueron incluso los primeritos que compré, que fueron los MetaQuest 2. Estos, digamos que tienen, al comprarlos con los de Apple, ¿ok? Lo que acaba de salir de sus gafas, la experiencia a la hora de comprar es mucho mejor, eso sí te puedo decir, porque tú puedes hacer, si tú quieres comprar ya un iPhone, o tú vas a la Apple para arreglar una Mac, o arreglar algún dispositivo que tú tengas con la Apple, tú haces una cita. Empezando por solamente hacer una cita para tener esta oportunidad de probarlo, es una ventaja que no lo tiene Facebook, ¿ok? Empezando por allí, es una realidad, Meta. Me gustó mucho, incluso comparándolo con los lentes, que ya lo hemos hablado también en otras notas. Cuando hablábamos, ¿te acuerdas de los lentes en específico con Rayman? Que son, exacto, este estilo. Exactamente, ellos no te preguntaban cómo estaba tu, digamos, tu prescripción óptica. O sea, a la hora de, por ejemplo, ir a la Apple, me encantó que, por ejemplo, me quitaron las gafas y me dijeron, te hicieron una, incluso te hacen una encuesta, y me dicen, ¿cómo estás tu visión? ¿Ves, digamos, que bien de lejos, bien de cerca? Y te hacen un análisis en la propia tienda de tus lentes, para que una vez que tú los quieras utilizar, veas perfecto. Ok. Tienes la necesidad de ponerte las gafas. O sea, que la idea es ponérselos sin tus lentes de fórmula. Exacto, para los que estamos segatos, pues obviamente nos encanta eso. Yo sé que todos van a amar eso, porque claro, incluso cuando tú te pones estos, tienes que quitarte los lentes, o los puedes poner, pero son muy incómodos. Entonces, creo que lo primero que hay que rescatar de, digamos, estos lentes, es que tienes la posibilidad, incluso, de vivir la experiencia. Si estás aquí en Estados Unidos, de verlos perfectamente, porque ellos se adaptan en la tienda a tu óptica. Empezando por ahí, de check número uno. Una vez que haces esta, digamos, prescripción y lo ponen dentro de los lentes, básicamente ellos te empiezan a explicar un poco de qué trata. Ok, digamos que, cuáles son las ventajas, cuáles son, cuáles son las, digamos, los pros, cómo los puedes comprar. Pero lo que más me llamó la atención es que, pues, al final es un dispositivo que, digamos, te involucra en una realidad aumentada. Que lo hemos hablado también antes, que básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que tú estás aquí hoy, conmigo, y tienes la realidad de todo lo que sale en los lentes, inmerso en tu mundo, y no pierdes el mundo actual. O sea, ¿qué quiere decir? Que básicamente estás viviendo eso. Digamos, aquí tú tienes, vamos a decir, Instagram, aquí tienes tu teléfono, tú le das clic y tú empiezas a, digamos, interactuar con esas aplicaciones sin perderte o estar en otro mundo. Exacto. Para hacerlo, digamos, sencillo. O sea, estás en tu propia, sí, he visto algunas demostraciones a través de videos, y sí, estás como que en, estás en, o sea, estás ubicado en tu espacio, pero tienes tu propio espacio interno. Yo quería preguntarte, Jorge, o sea, ¿cuáles serían para ti los pros y los contras de estos Vision Pro? Mira, los pros, empezando que estos, de verdad, yo que fui a Las Vegas y fui uno de los primeros en ir a todo lo que fue la Sphere, la esfera, o sea, me quedé impresionado porque la realidad de lo que viví en la esfera sin los lentes es la misma que se vive con los Vision Pro. Entonces, wow, o sea, nada más empezando con esa comparación, ellos lograron algo único que nadie ha hecho hasta el momento, que es esa realidad aumentada, que es una realidad de verdad muy, muy aumentada. Creo que incluso por eso es que es el precio, porque, pues, por supuesto, lograron una gran calidad y o una inmersión en esa realidad virtual que nadie en el mundo lo ha logrado, y es una realidad comparándolo con, pues, por supuesto, Meta. Meta, pues, por supuesto, ha hecho unos esfuerzos espectaculares, pero también, digamos, que son dos productos completamente diferentes. Meta está enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de ellos y, pues, por supuesto, con el uso que tú le puedas dar en la experiencia de Meta. Ahora, con lo que está haciendo Apple es completamente diferente porque, sí, también va enfocado en que es utilizado con todo lo que existe en el Apple Store o en su mundo de Apple, pero ellos están tratando de enfocarse en, oye, vamos a utilizarlo para trabajar, vamos a utilizarlo para entretener, vamos a utilizarlo para relajarnos más al día a día y no tan anichado como lo que está haciendo, pues, por supuesto, Meta. Sin embargo, esto, por ejemplo, es el primer Pro. El segundo Pro me parece que también es la facilidad de uso. Fíjate que incluso aquí tengo, digamos, con los Meta que tienes que tener controles, en este caso con las Apple, Vision Board no las tienes que tener. Todo es con tu mano. Obviamente, al principio yo parecía un viejito que estaba como que no entendía, me hacía así para, claro, porque tú al principio, digamos que estás muy choqueado porque no sabes, o sea, te sientes tal cual, una realidad diferente, entonces, pues, por supuesto, no sabes cómo utilizarlo. Pero, sin embargo, lo que me llamó la atención es que no necesitas moverte ni nada por el estilo así, ni si así, porque, claro, es como la reacción normal, pero tú controlas todo por los ojos. Es impresionante. O sea, por ejemplo, si tú quieres elegir una aplicación, tú ves con los ojos la aplicación y tú la seleccionas haciendo esto, ¿ok? Entonces, es muy innovador porque no tienes que realmente estar moviendo tus manos. Al principio, pues, por supuesto, yo estaba haciendo así. Claro, tratando de buscar porque no hayas cómo es la movida, ¿no? Claro, ¿no? Y además, pues, por supuesto, esa es la reacción natural. Yo veo algo y yo lo, digamos, que lo recojo o lo selecciono. Pero, no, ellos, la idea es que, mira, no tienes que estar moviéndote, simplemente tienes que seleccionar y con tus ojos vas moviéndote realmente. Pues, por supuesto, eso es un cambio radical en el comportamiento humano porque, pues, no jamás se había visto algo así. Ahora, lo que también me gustó es que tú puedes, digamos, así como tú lo indicabas, tú tienes tu espacio y tú puedes ordenar las diferentes... Lo que me encantó también porque le hice la pregunta a la señora Ima a la que me atendía en la Apo y vinieron tres personas también a, digamos, responderme porque es muy nuevo, pues, por supuesto, hay preguntas que me pueden responder y otras que no. Pero, digamos, que ellos dicen que próximamente va a incorporarse más a lo que es el teléfono. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya tú vas a poder, digamos, sincronizar el iPhone con estos visores, pero en este momento no. Todo es como si... O sea, tú tienes que imaginarte que es como si tuvieses un iPad, que es como si tuvieses una computadora, es lo mismo. No lo puedes ver como un teléfono por los momentos. Pero la visión de ellos es que sea así. Entonces, digamos que eso, pues, por supuesto, es uno de los contras porque todavía no existe la tecnología que incorpora al 100% y no va a existir hasta un punto... Ya lo hemos hablado también porque esto es como cuando empezaron a salir los teléfonos inalámbricos celulares. Tú también me puedes decir de esa época, pues, por supuesto, porque cada época es diferente, pero me imagino que se produjo algo así, ¿correcto? Bueno, a ver, es que igual nos apareció el teléfono, ¿sabes? O sea, la primera vez en el, qué sé yo, en la década, en el siglo XIX, me imagino que será una revolución. La gente piensa que ya te cambia el mundo, pero bueno, igual puedes seguir viviendo. Pero es lo que yo veo y digo con respecto a estas Vision Pro. Primero, no son accesibles, porque a todo el mundo. Cuestan 3.500, ¿no me decías? Sí, digamos, con las características básicas. Exactamente. Ajá, entonces, primero no son accesibles, pero sí me preocupa un poco por lo que he visto de... O sea, si hoy día con un teléfono celular en mano te aíslas del mundo, con una Vision Pro te aíslas aún más. Es lo que veo yo, pienso yo, no sé. Fíjate, interesante lo que dices porque justamente también lo notaba en lo que quería hablar contigo, ¿será una ventaja tenerlas y no aislarte del presente? ¿O es más bien al revés y te involucra más en el presente porque tienes más accesibilidad a otras personas y vivir el presente porque las tienes en otro país o muy, digamos, la situación de Venezuela? Muchos estamos afuera y no podemos ver a nuestros familiares que la otra, cuando ya esté disponible en todo el mundo, porque va a estarlo, va a ser una posibilidad también de poder compartir con una persona como si estuviese contigo. Creo que eso es... Sí siento que sí se va a poder, por supuesto, sentir. O sea, la relación virtual puede... Puede mejorarse. ...un poco. Es correcto. Eso, por ejemplo, yo te puedo decir que sí va a mejorarse muchísimo, incluso un poco, creo que... Ya con lo que viví ayer, de verdad te puedo decir que es como si viviésemos en el futuro y ver todas estas películas porque se siente como si la persona estuviese al lado tuyo. Algo como lo que se vive en la esfera en Las Vegas. Lo mismo. O sea, realmente... Te pregunto, Jorge, ¿asusta este tipo de tecnología? Depende de cómo... Te puede asustar dependiendo de la mentalidad que tengas en este momento. Pueden pasar dos cosas. O te resistes o de verdad la tienes que entender un poco porque va realmente a vivir contigo de ahora en adelante porque ya es algo en tu presente. Entonces puedes tener dos posturas. Postura número uno te puede dar, pues por supuesto, amigo, que puede hacer algo completamente normal y te puedes resistir a ella. Válido porque en este momento piensas que, oye, no, realmente no es para mí. O, oye, mira, tengo que entenderla en este momento, tengo que vivirla y tengo que aprovecharla porque si no la aprovecho, pues por supuesto voy a quedar atrás. Entonces tienes dos maneras de verlo. Desde el punto de vista uno, que es válido completamente y desde el punto de vista dos, que también es válido y le puedes sacar ventaja. O sea, realmente ahorita todo va muy rápido. Por eso es que incluso Sergio dijo que Jorge, ya van a ver que Jorge no se lo compró porque es que es verdad, no lo voy a comprar todavía porque incluso salen tantas tecnologías. Fíjense, estos lentes salieron demasiado rápido. Esto ya en unos meses ya está actualizando. Es ilógico realmente y aquí sí llamo a las personas también, pues por supuesto que pueda comprar lo que se las compre, pero hacer una inversión en la que en unos mesesitos va evidentemente a salir algo nuevo. Sin embargo, realmente los mismos Vision Pro pues van a seguir con nuevas actualizaciones. Exactamente. Ahora, utilizarlo y empezar también a, si estás en tu ramo, por ejemplo, y tienes que utilizarlo porque le tienes que sacar ventaja, ahí yo digo que pues por supuesto es la inmersión porque es algo que en este momento incluso va a revolucionar el mercado. ¿Por qué? Viéndolo desde el área nosotros que estamos en el mercado digital, por ejemplo, el tema de la creación de videos como hacemos actualmente ahorita por todos los que nos cuesta hacer videos actualmente, imagínense ahora que ahora tenemos que hacer videos con realidad inmersa. Yo le hablaba ayer eso a mi esposa que tiene la otra área, la compañía de producción de videos y le decía, oye mira, ahora tú tienes que ponerte las baterías porque ahora vas a tener que empezar a crear videos de realidad aumentada. ya es una realidad, ya lo veo y es algo que es inevitable. O sea, ¿tú crees que este tipo de tecnología pueda masificarse a pesar de que ahora es muy costosa? Sí, y esa es la idea. Fíjate que incluso utilicé por supuesto mi amigo Chai GPT para que hiciera una búsqueda en las políticas de ambas plataformas, tanto la de Meta como la de Apple y no es un secreto que ambas pues por supuesto velan por sus intereses y que ya hace unos años pues Apple hizo varias digamos restricciones con Facebook por el tema de los datos. Apple se centra mucho más en la privacidad, Facebook pues por supuesto utiliza los datos también para que la experiencia sea mejor y pues los anunciantes, los que hacemos publicidad, las empresas, pues y los clientes tengan una experiencia de compra. Pero sin embargo, Apple también está trabajando digamos que con todo lo que tiene que ver con sus propias ads y Facebook digamos que ya con las Vision Pro ya está, perdón, con las MetaQuest ya está haciendo pruebas de esto. Entonces quiere decir que a pesar de que sea lo que digan ambos están trabajando en que se haga publicidad y haya una rentabilidad para las empresas que ahí es donde viene la ganancia realmente. Bueno, la ganancia número uno y la ganancia número dos pues por supuesto en que compres digamos su dispositivo y también haya una segunda línea de digamos de ingreso. Pero si esto se va a masificar no sabría decirte no sabría decirte el tiempo porque todo está pasando muy rápido sin embargo puedo decirte que que oye va a ser pronto y el precio pues por supuesto se tiene que se tiene que parecer mucho al de los a los MetaQuest tiene que ir ajustándose me imagino. Sí, sí, sí y además que bueno pues por supuesto no podemos comparar también la calidad oye esto es una calidad que realmente es buena o sea para mí los MetaQuest 3 o 2 son buenos porque incluso ok los materiales no son los mejores pero fíjate que hace que sea industrial en cambio bueno Apple es otra es que son goces completamente diferentes Apple siempre ha sido más luxury más calidad más materiales de digamos de alta gama como comprarte dos líneas de carro no vamos a poner a comparar porque después sí, sí bueno pero como abajo la de la de la de la de la de la de los Twigo y los exacto correcto buenísimo buenísimo exacto lo mismo que acaba de decir con el Casio con el Casio es tal cual pero ambas digamos que están intentando empezar esa realidad aumentada que tú pues por supuesto le des el uso que pues debas darle y queda en ti como te digo hacer la compra y saber si las tienes que aprovechar y si les puedes sacar ventaja antes de que pues por supuesto se industrialice claro por supuesto cuando cuando tú hacías referencia a cuando apareció el celular bueno al final la gente lo veía siempre tenía lo vio siempre como algo que era pues vamos hacia a un mundo más con la tecnología mucho más avanzada y era una contribución para las personas ¿no? el tener un teléfono celular era acercarte a tu gente pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de alguna manera que si nos acerca pero claro hoy día todo está aquí entonces claro tienes un teléfono en tu poder exacto y ahí tienes absolutamente todo todo junto ¿no? donde puedes ya de hecho ya no es una herramienta para hablar por teléfono es una herramienta de trabajo de tu vida exactamente es correcto de tu vida aquí está mi vida también se me pierde el teléfono y un género cuántas cosas no tiene uno aquí y para qué uno no lo utiliza lo utiliza para todo es así ahora por eso te preguntaba que si es factible que este esta herramienta bueno es que no sabemos tampoco hasta dónde va a llegar pero fíjate algo importante aclarando tu pregunta mira mira como también aparte las empresas ya nos están también llevando a que juro esto sea algo del día a día nada más con nada más los visores por ejemplo tienen una una funcionalidad que se llama panorámica bueno tú has hecho una foto panorámica sí claro sí 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 bueno ya digamos que si tú quieres ver una foto panorámica y vivirla en tiempo real que tú haces ves arriba y la ves ves a la izquierda ves hacia abajo todo eso solo puedes vivirlo con con haciéndolo con el iphone 15 pro entonces ya ellos también incluso una de las funcionalidades para tú ver una panorámica digamos viviéndola en una realidad aumentada tienes que tener un iphone 15 pro entonces nada más por eso ya ya ves que incluso hace que tienes que comprarte la última tecnología te está empujando a lo que te digo ya vas hasta no vamos a tener elección en un punto porque la tecnología avanza tanto que si tú quieres empezar a utilizar cosas que las que digamos son esenciales para el día a día que ahorita a lo mejor no lo vemos pero serán en un tiempo futuro cercano vamos a tener que tener esta tecnología porque si no pues por supuesto llegamos a un punto de no tener la capacidad de utilizar algo que puede ser útil para nuestro trabajo o para nuestra vida que en este momento volvemos a lo mismo no está pero sucederá pero es una predicción que realmente sé que tenemos que también ponerla en la mente y tenemos que estar un poco abiertos por supuesto a eso qué interesante eso que dices tenemos que estar abiertos porque al final no nos podemos cerrar como que nos están invadiendo nos van a nos van a no sé nos va a comer la tecnología bueno pero es que al final sí todo va hacia eso exactamente por aquí te preguntaban es factible que dos Vision Pro puedan conectarse y de pronto no sé una pareja pueda estar juntos estar los dos juntos viendo lo mismo bueno me encantó porque esa pregunta porque incluso tú puedes conectarte por FaceTime por los momentos porque todo se maneja a través de las aplicaciones de Apple y tú puedes tener una conversación como la que tenemos Sergio y yo en realidad aumentada porque está digamos que si él me llama con la Vision Pro y yo tengo la Vision Pro incluso lo puedo ver de una manera diferente se ve diferente se ve más aumentado si yo lo estoy llamando o sea se ve casi real casi real literalmente casi real te puedo decir que ahora que si tú estás en los Estados Unidos que pregunta haz una cita porque de verdad que ellos te ponen la cita si está disponible media hora para que te expliquen todo lo que acabo de hablar con Sergio pero te puedes ver justamente cómo se puede ver una persona si tiene los visores igual que tú y cómo se ve una persona cuando tú la llamas y ella tiene un teléfono celular a través del Taista si incluso se vive diferente porque pues por supuesto pues la tecnología hace que se vea diferente y que esté como si estuviese contigo es una real locura la verdad mira aquí nos comentan que hay que volver a ver Maticx la verdad que tengo que volverla a ver posiblemente sí me refresque un poco y tengo bueno hace tantos años que la vi que ya no me acuerdo mucho como era pero es correcto pero como te digo pues ahorita en este momento es algo como innovador fíjate que funcional como tal para que yo he visto videos que me parecen irresponsables salir a la calle con esto ahorita volvemos lo mismo no hay tantas hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que en realidad aumentada el movimiento no todas las personas lo tienen y pues por supuesto pueden tener accidentes entonces la persona que hace seguros pues digamos que el que a Sergio le hace la publicidad contáctenlo porque tener un seguro de vida o algo con estos lentes pues es esencial pero déjame te puedo decir que ahorita como te digo pues es utilizarlas en casa utilizarlas como una funcionalidad pues por supuesto que sea seguro para tu o sea tu recomendación sería que si las tienes úsalas solamente en la casa por los momentos si no pongas yo he visto videos que gente manejando en la calle y todo esto oye la verdad yo vi responsables más los sitios yo vi un video que estaba un chico en el metro y estaba escribiendo en la computadora o sea escribiendo pues y claro es raro también ver a alguien que le pasa a este sabes que es esto si pero es que pierdes la noción del tiempo también y del espacio entonces a pesar de que la realidad ha aumentado y puedes ver pues por supuesto lo que está pasando pero te ayudas te aísla o sea indudablemente incluso bueno otra ventaja que tienen los visores que no lo hemos dicho es que tú ellos tienen un botoncito aquí y tú digamos nivelas el nivel de inmersión que tú tienes en el mundo bueno sonará extraño pero sí o sea como que si tú le das a la izquierda vas como más a la realidad de hoy y si tú vas hacia la derecha te vas más hacia la realidad que efectivamente tienen las gafas que ya ofrecen entonces pues por supuesto a pesar de que como te digo lo tengas en el intermedio vamos a decir quiero ver los dos todavía estás ahí y entonces como te digo no lo utilizaría en la calle sería irresponsable de mi parte y si puedo decirlo aquí pues y tú los compras no lo hagas porque te estás poniendo también un poco en peligro y a los demás y además que pues por supuesto también tiene una batería bueno no sé si tú viste los Simpsons que sabes que siempre predicen como hay un video de los Simpsons que fíjense que todo el mundo se está cayendo está teniendo accidente y todo eso creo que por lo menos allí podemos también ver que no es seguro utilizarlas como estamos diciendo porque oye puedes tener un tema pero ellas tienen como un cablecito lo que ven los cables porque muchos seguro me preguntarán que es ese cable que tiene sabes que tiene como conectado es la batería la batería donde yo todavía es muy aparatoso pues por supuesto también porque es una tecnología también nueva por eso eso seguramente va a cambiar y ya mañana va a ser alámbrico ya mañana va a ser más cómodo y ya mañana yo voy a esperar por lo menos entonces unos cinco años a ver qué tal no creo que cinco dos pues dos añitos vamos a ver exacto vamos a ver porque todo esto es sorprendente y es algo que fíjate yendo un poquitico a otra noticia ahorita hasta ya salieron unas digamos mascarillas que hasta ya eso es cuando hablábamos ¿te acuerdas del evento que fue en Las Vegas de la tecnología y allí fue presentado también una mascarilla que te traduce digamos a un idioma diferente y salen los textos también de lo que tú dices en el otro idioma entonces hay mucha gente que se estaba poniendo como los lentes y también la mascarilla entonces es interesante porque fíjate que ahí ya es algo que no existe y que ya la gente también lo está pidiendo entonces todo puede evolucionar a unas digamos a unas tecnologías que ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar pareciera que yo creo que vamos a tener un punto como tal cual esa mascarilla más esto y pues por supuesto que no tenga nada para todos cuando sea seguro ahorita es como decirte las carreteras los autos voladores los autos voladores no pueden existir todavía porque no existen espacios aéreos o carreteras aéreas todo a su tiempo pues por supuesto pero volvemos a lo mismo parecerá una locura lo que estamos hablando ahorita Sergio y yo hoy pero si está si ten la mente abierta porque es algo que va a venir inevitablemente lo que digamos Sergio si hasta el momento solamente lo he visto en redes sociales no las he visto personalmente quiero decir como tú tuviste la experiencia pues de probártelas y de verlas y de decir bueno puede ser una adquisición pero si si me las regalan chévere las tengo pero por los momentos pero no sé si vaya a invertir en algo así no es poco si por el uso es por el uso o sea todo depende del uso el uso por ejemplo creo que si voy a esperar un poquitico más pero por ejemplo en mi área creo que si me las voy a tener que comprar solamente por incluso en el área audiovisual si aquí no siguen audiovisualistas creo que es interesante que ustedes si lo tengan siguen en los Estados Unidos porque en este momento no está disponible en todo el mundo pero por eso que te digo porque incluso o sea que incluso puedes ahí editar y hacer trabajo si incluso en las aplicaciones que estén disponibles en el Vision Board claro si entonces ¿por qué? porque ya es una ventaja hacerlo así ya es más cómodo ya los videos van a evolucionar he vivido prácticamente incluso yo empecé a hacer publicidad digital porque yo era yo te lo dije yo era director audiovisual y el mundo me llevó a hacer esto entonces ya viéndolas y poniéndomelas me doy cuenta que los videos de realidad aumentada van a necesitarse ya es un mercado y ya es inevitable estar pensando si estás en el área audiovisual hacer videos de realidad aumentada o sea si por eso te digo que por ejemplo en esa área tienen que comprárselas si evidentemente pues son profesionales y están están queriendo innovar en su rubro porque es algo inevitable y que se lo van a pedir y que va a costar y que pueden tener una muy buena ganancia porque es una nueva línea de negocio Amigo Jorge gracias por el contacto y bueno por esta interesante conversa sobre estos Vision Pro aquí tenemos los comentarios van y vienen de todo tipo a favor y en contra es válido todo válido gracias Sergio por invitarme y como les digo bueno investiguen investiguen y tomen sus propias conclusiones y la verdad mi mayor consejo es que estén abiertos a lo que pueden hacer por ustedes y lo que pueden acoplarse a su vida si ustedes lo desean nadie los está presionando pues y no tienen digamos a nadie diciéndoles cómpralos úsalos pero si es beneficioso para ti pues estás abierto a comprarlo y si no beneficioso para ti simplemente no lo compras exacto sigue tu vida como la llevas exacto un fuerte abrazo mi querido Jorge seguimos en contacto bye bye bye